Ya está con nosotros la doctora Natalia Tonini Batistón para su columna de todos los lunes. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Nati. ¿Cómo estás? Placer de tenerte nuevamente, Nati. Bueno, tema licencias. Tema licencias laborales. Y bueno, esto también de... Si se quiere, obviamente vamos a abordar otros temas relacionados a licencias, pero es como que en la opinión pública está el tema de la licencia por paternidad, un poquito más extendida. Son tres días, si mal recuerdo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. O qué puede llegar a pasar con este tema, ¿no? Exactamente. Refiere a la propuesta de reforma que anunció el presidente de la Nación en el acto del 1 de mayo. Y no refiere específicamente a la reforma de licencias vacacionales. No refiere al descanso anual que le corresponde al trabajador, sino a otras licencias especiales que le corresponden al trabajador. Nos vamos a referir al trabajador registrado. Bien, recordemos cuando estuvimos entrevistándolo al doctor Bazán. Sí, claro. Que, bueno, hablábamos de estas situaciones particulares que se dan con los empleados en negro. Refiere principalmente a quienes se encuentran, digamos, registrados laboralmente. Bien, bueno, ¿y cuál es el fundamento de esta reforma? Las situaciones nuevas que se van dando. Porque lo cierto es que la ley de contrato de trabajo es una ley que se sancionó hace muchos años cuando la sociedad era otra, cuando la familia era otra, cuando el modo de organización y de composición familiar era otro. De hecho, ahora no se habla de mamá, ni de futura mamá, sino que se habla de la persona gestante. Claro. Bien, y no se habla del papá, sino que se habla de la persona no gestante. Exacto. En la ley de contrato de trabajo no se había contemplado a los adoptantes, ni al futuro adoptado como este niño que va a ingresar a la familia adoptiva. Tampoco, por supuesto, situaciones vinculadas con la violencia de género, que son las que se ingresan ahora. Bien. Entonces, lo que hace, lo que ingresa a esta reforma son estas situaciones nuevas que se han ido dando con el correr del tiempo. Inclusive, los casos de las familias que surgen a partir de las técnicas de reproducción humana asistida. La posibilidad del cónyuge o conviviente que tiene que acompañar o cuidar a quien se encuentra transitando estas técnicas. Porque convengamos, principalmente, quien pone el cuerpo suele ser la mujer y son procedimientos súper invasivos que a veces requieren mucho reposo. Entonces, el compañero o compañera de quien esté transitando estas técnicas puede solicitar estas licencias para poder acompañar y cuidar a quien esté transitando estas técnicas. Es decir, que además de reformular algunas cuestiones, se agregan otras también. Exactamente. No solamente se reformulan y se amplían algunos plazos, sino que se crean nuevas licencias para casos que antes no estaban contemplados. Qué bueno. Esto puede tener, digamos, una recepción. Digamos, son necesarias porque, bien lo decías, aparecen situaciones y actores muy diferentes a como se venía legislando, ¿no? Sí. Vamos a contar primero cómo está ahora. Sí, dale. Cuáles son las propuestas y después hablamos un poco sobre qué se opina, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿qué dice hoy la regulación? Sobre la maternidad, la futura mamá tiene derecho a pedir una licencia de 90 días en total. La ley dice que son 45 días antes de la fecha probable de parto, 45 días después, que los puede, de todas maneras, distribuir 30 días antes del parto y 60 días después. En caso de que se produzca un parto prematuro, que no llegue a cubrir los 30 días antes, se sumará el periodo posterior de manera de completar los 90 días. Para el caso del progenitor o de la pareja de la futura mamá, son dos días corridos actualmente. Para el matrimonio, 10 días corridos. Para fallecimiento de esposo, conviviente, hijos o padres, 3 días corridos. Para hermanos, un día corrido. Y para rendir exámenes por enseñanza media o universitaria, 10 días por año calendario. Eso es lo que existe hoy. Correcto. Ahora bien, les comento cuáles son los cambios. Bien, para el fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o padre, aumenta de 3 a 5 días. Para el caso de fallecimiento de hermanos, aumenta de 1 a 3 días. Para el cuidado de personas, por enfermedad de personas a cargo, y acá incluye al conviviente que no estaba antes incorporado, pasa de 2 días a 20 días por año calendario. Entonces, acá tenemos ya un avance bastante importante, ¿no? También, en el caso de las personas gestantes, acá hay una cosa bien importante, que es que de los 90 días que tenía la futura mamá, que ahora se la llama persona gestante, va a aumentar a 126 días. Y para la persona no gestante, vendría a ser la compañera o compañero de la persona gestante, que tenía 2 días, va a pasar de manera progresiva hasta 90 días. ¿Por qué digo de manera progresiva? Porque en el primer año en que esté vigente la ley, arranca con 15 días de licencia, a los 2 años pasa a 30 días, a los 4 años pasa a 45 días, a los 6 años pasa a 60 días y a los 8 años de vigencia de la ley pasa a los 90 días. Entonces, da gradualmente tiempo a las empresas para que se vayan acomodando a estas nuevas disposiciones. Y acá incorpora la posibilidad para los futuros adoptantes de pedir una licencia para poder visitar a los hijos, estos futuros hijos adoptivos, de 2 a 12 días por año. Y una vez que ya se logró la adopción, una licencia de hasta 90 días, como era antes la licencia para la persona gestante. En el caso de los cuidados del cónyuge o de la persona que está transitando las técnicas de reproducción humana asistida, son de 2 a 6 días corridos y pueden ser de 3 a 10 si además tienen hijos menores a cargo. Entonces, acá se van generando esas nuevas maneras de otorgar estas licencias para estos nuevos modos de familia que van creciendo, que van generándose. El justificativo que da el gobierno en esto es también seguir las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Volvemos a decir, la ley de contrato de trabajo en Argentina es una ley bastante vieja y que estaba un poco quedada atrás en cuanto a todos estos modos nuevos de familia. Claro, el que más impacta es este de los 92 días, desconocía realmente debo ser honesta que los hombres tenían nada más que dos días. Dos, tres días. Dos, tres días y pasar a 90, más allá de que sea gradual, es como que es un cambio bastante impactante, digamos. Exactamente, porque partamos de entender que hoy por hoy el progenitor o el no gestante no es simplemente un acompañante, es parte de la familia, es inclusive acompañando lo que ha sido la reforma del Código Civil y Comercial en cuanto a las familias. Hoy los progenitores pueden tener el cuidado personal de sus hijos, igual que las mujeres, igual que las gestantes, ¿por qué no entonces darles el mismo tratamiento que a las gestantes? Sí, sí, sí. Pero aparte porque está bajo un concepto quizás que ya debemos reformarlo de el hombre como el que trae el sustento al hogar, entonces, bueno, dos o tres días y a trabajar. Cuando en realidad la vida moderna habla de, bueno, ir esto de equiparando, de generar la igualdad y a veces los procesos, la verdad que el marido tenía que salir a trabajar o la pareja tenía que salir a trabajar y la mamá que puede ser primeriza se queda con todo eso, ese primer contacto, esa primera experiencia quizás sola en un lugar, entonces, bueno, tenés que apelar a, siempre está en familiar, pero convengamos que hay situaciones en donde la soledad, uno imagina en ese momento tan importante de los primeros días con el recién nacido, me parece que para llevar de a dos, ¿no? Totalmente. Da la sensación. Sí, totalmente. Entonces, está buena la iniciativa. Sí. Incluso, bueno, para el caso de nacimientos múltiples, aumenta también las licencias, en el caso de nacimientos múltiples o adopciones múltiples, aumenta la licencia a 30 días por cada hijo a partir del segundo, aumenta también las licencias en el caso de nacimiento de niños con discapacidad o con enfermedades crónicas hasta 180 días y también reconoce el derecho a cuidar para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, que hoy por hoy estas categorías están cobrando asignaciones. Claro. Entonces, crea la posibilidad de una asignación para el caso de que sean personas gestantes, no gestantes o adoptantes. Entonces, les genera la posibilidad de poder cobrar una asignación en el caso de que se produzca un embarazo, un nacimiento o una adopción. ¿Por qué? Porque este cuidado del que se habla es la posibilidad de cuidar niños, personas discapacitadas o incapacitadas, la posibilidad de la organización de la casa, las compras, todo esto que antes hacía la ama de casa sola o el personal doméstico, ahora se reconoce como tareas de cuidado que permiten el pedido de una licencia. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, se genera esta posibilidad de pedir una licencia o de pedir esta asignación. Bien, bien. Bueno, claramente hay un espíritu de amplitud de derechos, ¿no? Me parece que por ahí pasa. Y este acondicionamiento de ámbitos desde el punto de vista legal que han quedado un poquito en el pasado, entonces está buena la iniciativa. Ahí está, ahí tenemos los defensores, ¿bien? Quienes presentan este proyecto y, bueno, lo defienden, manifiestan que por una parte la ley de contrato de trabajo está quedada en estos puntos, que Argentina es uno de los países más atrasados en esta materia, en materia de derechos de licencia, que tenemos países como Bolivia, Guatemala, Venezuela, que reconocen el derecho al no gestante a acompañar a la gestante por varios días en el domicilio. De hecho, en Europa esto es mucho más amplio. Hay países escandinavos que reconocen a ambos progenitores, el gestante y el no gestante, a repartirse entre ellos hasta 480 días al año. Porque se considera que esto es una tarea en equipo, que pueden distribuirse entre ellos la tarea como ellos quieran, hasta 480 días al año, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que manifiestan quienes defienden el proyecto. Bien. Por supuesto, tenemos las críticas. ¿Y críticas en qué sentido? ¿En cuanto a la cobertura de las licencias? ¿La absorción de las empresas? ¿Por dónde viene? Bien, al principio se planteó que esto iba a ser absorbido por las empresas, cosa que no es así, lo va a absorber el ANSES. Y ahí está la crítica, aumenta el gasto público. Entonces, bueno, el Estado que dice, bueno, no lo van a absorber las empresas, no se quejen. Y las empresas o la oposición manifiestan, bueno, aumenta el gasto público. Claro, una cosa más. Otro elemento más que pagan CES, ¿no? Sí. A su vez, la Unión Industrial Argentina manifiesta que las industrias, las empresas, no están en condiciones económicas de poder afrontar estos aumentos de tiempos de licencia, la contratación de reemplazos, la reorganización de las empresas en este sentido. Entonces, digamos, le buscan la vuelta en ese sentido para generar este tipo de críticas de que no es el momento económico apropiado para provocar esta reforma. Bien. Asimismo, un elemento más es que se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que obliga a las empresas de más de 100 empleados a tener guarderías, jardines maternales, dentro de las instalaciones, para los empleados que tienen hijos a cargo de entre 45 días y 3 años. Bueno, también eso es una crítica que hacen los empresarios en el sentido de que, bueno, económicamente las empresas no están preparadas para asumir ese costo. En realidad, esto está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo hace muchísimos años, solamente que no estaba regulado. Estaba reglamentado. El Gobierno de la Nación lo reglamenta por decreto y a partir de eso las empresas y las industrias van a tener un año para generar el sistema necesario para que los empleados puedan tener este beneficio, que puede ser a través de guarderías o jardines adentro de las mismas instalaciones. O alguna contratada por fuera. Claro, o tercerizar el servicio o entregar el dinero, que va a ser una suma no remunerativa para que el empleado pueda pagar el servicio. Algo que en otros países ya sucede también, algunas empresas tienen guardería propia. Exactamente. Por eso, en algunos puntos, Argentina viene retrasado en esos derechos. A pesar de que en otros podemos decir que somos un país de avanzada en materia de derechos laborales, en otros venimos retrasados. Después podemos tener miles de cuestionamientos y críticas de aportes patronales, impositivos, tributarios. Pero bueno, en algunos puntos venimos todavía un poco atrás. Esto será parte entonces del debate, obviamente, en el plano legislativo y ver en qué sale de esto. Y bueno, ya están planteadas por ahí las diferentes posturas que uno puede encontrar. Yo quería saber si se puede responder en el hipotético caso, que esto ya esté establecido y demás, que vayas a pedirlo a una empresa, sea gestante o no gestante, y que no te quieran dar la cantidad de días que te corresponde. ¿Qué se puede hacer o cómo se debe actuar? ¿Cómo se debería actuar? Y indudablemente ahí tenés que ir a pedir asesoramiento, mandar el telegrama laboral correspondiente, porque es obligación de las empresas y se va a considerar una falta grave. Así lo dice la ley, ¿no? El proyecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Una consulta más. A ver, no me queda todo claro. Los empleos públicos de la provincia, las chicas tienen un régimen diferente, ¿no? De los tres meses tienen un poco más, ¿no? Justamente. En Córdoba. La ley lo extiende a las empleadas domésticas, al trabajo agrario y al empleo público. A nivel nacional, a nivel provincial ya existe ese periodo de 180 días para la maternidad. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Bueno, el dato. Gracias, Nati. Y vamos a ver qué es lo que sale entonces del debate. Ahí están las posturas que se van planteando en torno a lo que fue esta presentación, este proyecto que intenta promover el Ejecutivo Nacional. La doctora Natalia Batistón con nosotros. Como siempre, la agradecemos muchísimo.